Bienvenidos a Ella Dice. La moda siempre ha tenido sus momentos raros, y pareciera que hoy en día estamos atravesando uno de esos episodios, ahora que ha surgido la extraña fascinación por los atuendos excéntricos y llamativos. Al parecer, este fetichismo que existe por ser tendencia ha hecho que los diseñadores se empeñen en sacar modelos nuevos y revolucionarios, sin detenerse a pensar si estas creaciones son cómodas, lastiman o si realmente resultan atractivas. Hoy te presentamos en Ella Dice. El repugnante efecto que provocan los zapatos plastificados que están de moda. Aunque podríamos enumerar un sinfín de lentes, bolsos, sombreros y accesorios extraños, la nota del día la ha dado esta tendencia a incluir partes de plástico transparente en las prendas, que se puso de moda desde el año pasado. Recordemos, por ejemplo, a la reina española Leticia Ortiz, quien se presentó con unas sandalias estilo cenicienta en la primera comunión de la princesa Leonor, las cuales de inmediato causaron furor, haciendo que su look fuera copiado por otras famosas. Tiempo después, veríamos a Kim Kardashian, quien siempre impone modas entre sus miles de seguidores, luciendo un calzado muy similar. Justo hace unos meses, mientras la guapa socialite paseaba por Nueva York, se le pudo observar con un atuendo bastante extravagante, una holgada chaqueta de jeans estilo retro y unas larguísimas botas de tacón de aguja transparentes que habían sido diseñadas por el mismísimo Kanye West para ella. Más tarde, su hermana Kaylee Jenner aparecería apoyando este nuevo concepto en su cuenta de Instagram, pues en unas imágenes se le podía ver usando este tipo de calzado. En ellas, la sensual chica aparecía con un pantalón deportivo, un top blanco y sus respectivas botas transparentes. Aunque muchos catalogaron este tipo de calzado como feo y poco elegante, a otros les pareció una moda super in, coqueta y atractiva. Y en esta guerra de lo feo contra lo vanguardista, finalmente, las famosas fueron las triunfadoras. Y como siempre, lograron su propósito. El concepto de mostrar el pie desnudo a través de un plástico transparente, de inmediato se hizo tendencia. Como es de imaginar, muchas fueron las jóvenes y no tan jóvenes que corrieron a la zapatería más cercana en busca de su propio par. Con el deseo de ser la primera chica de la ciudad en lucir tan singulares zapatos. Sin embargo, esta moda que a primera vista a muchas les resultó bonita, pasó por alto un par de detalles super importantes. El primero es que para que este calzado se vea realmente bien, quien lo ocupa debe poseer unos pies lindos y estilizados. El segundo, y mucho más importante, es lo que pasa cuando usas zapatos de este material. ¡Seamos realistas! El plástico hace roce con nuestra piel, por lo que después de un rato resultará muy molesto traer los puestos. Imagínate las heridas y ampollas que la fricción puede causarnos. Además, ¿qué crees? Colocar tus pies dentro de ellos no es cosa fácil, debido a que el plástico del que están hechos es realmente muy duro. Finalmente, el aspecto más importante que los diseñadores dejaron pasar es que el plástico no permite que nuestra piel respire. Por eso, cuando nuestros pies suden, todo el calzado se empañará, dando lugar no solo a una imagen realmente sucia, con todo el plástico empañado lleno de sudor, ¡zero cool! Sino además, todo ese sudor encerrado en el calor de tus pies, a la larga generará un verdadero creadero de bacterias. Muchísimas son las Seed Girl que han hecho la prueba y han terminado sumamente decepcionadas con la nueva versión del clásico zapato de Cenicienta. Sin embargo, la fabricación de prendas hechas en este material no se limita al calzado. Para los que aún no se han enterado, ya se pueden ver también unos singulares vaqueros que poseen rodilleras en plástico transparente. Aunque los comentarios sobre ellos están totalmente divididos, pues hay quien los consideran una broma de muy mal gusto por parte de la industria de la moda, también existen otros que pronostican que este singular jean se convertirá en la prenda estrella de la primavera. No sabemos si esta tendencia de incorporar distintas prendas con el plástico como protagonista llegará de forma masiva a las tiendas, pero lo que sí es seguro es que mientras tanto dará mucho de qué hablar. ¿A ti qué te parece? ¿Esta moda va contigo? ¿Te animas a ponerte alguna de estas prendas? Damos gracias a nuestros amigos Fernanda Texas Ferrari Lina Janet Genao Castro Bárbara Monserrat Martínez Cruz Lilia Rosas Gutiérrez Tomás Vázquez Ortiz José Antonio Fuentes Serrano Nikis Radcliffe desde Colombia Pablo Porco desde Argentina Carlitos El Rey El Rai D Crisly Suárez Camila León Salinas Jacoba Salgado Rose Valencia Y a Taina De Asis Por comentar nuestro video Barbie La película real action Se queda sin protagonista Síguenos en Twitter Como ArrobaEllaDiceMX Si te gustó este video Compártelo Dale like Y no olvides suscribirte ¿Eres genial? Un abrazo apretado De tu amiga Liz Esto fue Ella Dice Bye Bye